¡Muy buenas! En este vídeo vamos a hacer esta pulsera de gomitas llamada Verdant. Para ello voy a utilizar gomitas blancas, verdes y estas otras que son verdes con pintitas rosas. También necesitaremos dos ganchos, pueden ser de metal o pueden ser de plástico. Y un cierre. Empezamos poniendo una gomita blanca en el gancho y la vamos a girar una y dos veces. Ponemos otra blanca, sacamos la gomita que hemos girado y la vamos a dejar en medio de esta otra gomita blanca. Enganchamos el otro extremo. Y ahora ponemos dos gomitas blancas y la vamos a pasar por medio de este lado. Y ahora cogemos una gomita de otro color y la pasamos por medio de estos dos lados. Enganchamos el otro extremo. Y tiene que quedarnos así. Vamos a meter un segundo gancho por medio de todas las gomitas que hay en el primero. Quitamos el primer gancho y a este otro le damos la vuelta. Es decir, vamos a cambiar de sentido. Ponemos dos gomitas blancas y las pasamos por medio de este lado. Ahora ponemos otra de otro color. Y la pasamos por medio de estos dos lados. Esta gomita de color la vamos a enganchar en un dedo. La sacamos del gancho. Enganchamos otra del mismo color. Y la pasamos por medio de las blancas. Y enganchamos la gomita del dedo. Y una vez que tenemos hecha la flor, vamos a cerrarla. Para ello he cogido una gomita verde oscura. Y la voy a pasar por medio de todas las que tengo en el gancho. Engancho el otro extremo. Y listo. Vamos a reservarnos esto. Cogemos otro gancho. Ponemos una gomita blanca. La giramos dos veces. Enganchamos otra blanca. Y sacamos la gomita que hemos girado. Dejándola en medio de esta otra blanca. Ahora cogemos la flor que habíamos hecho. Y vamos a engancharla. Sacamos el otro gancho. Y una vez que lo tenemos así, enganchamos dos gomitas blancas. Y las pasamos por medio de estos tres lados. Enganchamos el otro extremo. Y continuamos. Vamos a poner una de este color. Y la pasamos por medio de estos dos lados. Metemos el otro gancho por entre las gomitas. Sacamos este. Cambiamos de sentido. Y continuamos. Ponemos dos gomitas. Y las pasamos por medio de este lado. Ponemos una de color. Y la pasamos por medio de estos dos lados. Enganchamos esta gomita en uno de los dedos. Y la sacamos del gancho. Enganchamos otra de color. Y la pasamos por medio de las blancas. Y ahora enganchamos la gomita del dedo. Una vez hecha la flor, vamos a cerrarla. Ponemos una gomita. Y la pasamos por medio de todas las que tenemos en el gancho. Reservamos esto. Y en el otro gancho. Ponemos una gomita blanca. La giramos dos veces. Ponemos otra. Y sacamos la gomita que hemos girado. Dejándola en medio de la otra blanca. Enganchamos el otro extremo. Y ahora cogemos lo que habíamos reservado. Y vamos a enganchar la flor. Sacamos el otro gancho. Y enganchamos dos gomitas blancas. Y las pasamos por medio de los dos lados verdes. Y del blanco. Enganchamos el otro extremo. Y continuamos. Vamos a poner una gomita de color. La pasamos por medio de estos dos lados blancos. Y ahora tenemos que cambiar de sentido. Metemos el otro gancho. Sacamos este. Y giramos. Ponemos dos gomitas blancas. Y las pasamos por medio de este lado blanco. Ponemos una gomita de color. Y la pasamos por medio de estos dos lados blancos. Esta gomita. La enganchamos en uno de nuestros dedos. La sacamos del gancho. Y sin soltarla. Vamos a poner en el gancho. Una gomita del mismo color. La pasamos por medio de las blancas. Es decir, por medio de estos cuatro lados. Y enganchamos la gomita del dedo. Y para cerrarla. Ponemos una gomita verde oscura. Y la pasamos por medio de todas las que tenemos en el gancho. Como veis vamos haciendo una especie de zig zag. La siguiente flor iría a este lado. Son siempre los mismos pasos. Y a partir de aquí seguís haciéndola vosotros. Y una vez que tenemos hecha la pulsera. Vamos a cerrarla. Se supone que aquí ya he hecho la última flor. La voy a cerrar. Y a esta gomita le voy a poner el cierre. Y en el otro extremo de la pulsera. Meto el gancho por la gomita retorcida. La estiro y la pongo al otro extremo del cierre. Y ya tenemos la pulsera cerrada. Y estos son los resultados. Os mando un saludo a todos. En especial a... Si os ha gustado no olvidéis suscribiros a mi canal. Seguidme en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ponemos adiós, eh, dar recuerdos. Ponemos una gomita de color. Y vamos a pasarla por medio de las... Ha salido volando. Ponemos una gomita de color. Y vamos a pasarla por medio de las gomitas blancas. Ahí va. ¿Y esto? Ponemos otra blanca. Sacamos la gomita que hemos girado. Y la dejamos en medio de la blanca que... La pata pata. Y ya está. Y ya está.